Como parte del subprograma de prevención a la violencia de género y familiar que pertenece al Fortasec, se llevarán a cabo talleres y actividades en donde participarán mujeres y jóvenes de zonas catalogadas como Focos Rojos. Bueno, estas actividades son en el marco del programa Fortasec 2020, como parte del subprograma de prevención de violencia familiar de género con participación ciudadana. Es un conjunto de talleres, de actividades que van enfocadas en dos sentidos, por un lado en el tema de mujeres, que ya iniciamos la semana pasada, y por otro lado inician la ley de mañana para jóvenes entre 15 y 29 años que quieran participar. Estas actividades son de mucha importancia porque nos ayudarán a redistribuir los índices de violencia que se genera en colonias y en barrios, juntas auxiliares del municipio, en donde se tiene mayor incidencia delictiva en temas de violencia familiar de género, que es de lo más impactante aquí en Izúcar de Matamoros. Estas actividades se llevarán a cabo sin costo en algunas canchas deportivas o de usos múltiples del municipio, principalmente de barrios, colonias, con el cupo no mayor a 25 personas, para poder mantener la sana distancia y no poner en riesgo a los asistentes. Sergio Valero, regidor de gobernación en Izúcar, indicó que las actividades son reflexivas y de información, que tienen el objetivo de disminuir los índices de violencia que se registran en el municipio izucarense. Decirles que no son propiamente actividades deportivas o recreativas, sino más bien actividades de reflexión, actividades de compartir información para poder ir generando un cambio de mentalidad en jóvenes, en este caso que estoy mencionándolo, y en el caso de las mujeres que inició el año pasado, pues también irlas empoderando, irlas desarrollando en diversos aspectos para que los índices que comentaba no se vayan desarrollando tanto como lo hemos hecho hasta el momento, ya que Izúcar de Matamoros, saber que es de los municipios que tienen declaratoria de alerta de género, y entonces estamos invirtiendo parte del recurso del Fortasec para el tema de prevención y atacar las causas que originan la violencia en casa o que originan la violencia entre jóvenes. El regidor señaló que la participación ciudadana ha sido satisfactoria, ya que se han integrado a los talleres tomando en cuenta cada una de las medidas sanitarias. Han reaccionado y se han podido incorporar de manera satisfactoria, no solamente se ha inscrito, por decirlo, la sociedad civil, sino también lo han hecho autoridades auxiliares, inspectores de barrios y colonias aquí del municipio, por lo tanto eso nos pone muy contentos.